O sea que él puede superar la marca de la regularidad. Bueno, un batazo profundo, amigos, profundo allá, en lo más alto del paredón. Viene Urrutia por tercera y está anotando con la primera vuelta de los gigantes, el caballo gigante contra la pared del paredón central. Doble, van reservas, el banco de todos los dominicanos. Este o yo, ahí está, Yasuz. Bueno, señores, este señor.